La violencia intrafamiliar, un drama por sí solo, cuando este conflicto se torna penal, los procesos son lentos. La burocracia en la Procuraduría de Baja California afecta de manera sustancial a los más vulnerables, los menores. La sustracción de los menores Sánchez Fernández dejó al descubierto de nuevo la ineficiencia del poder judicial en Baja California. Hablamos de impartición de justicia, hablamos de fronte y expedita, pero para ciertas personas, no para todas. Que contrario a lo que ella comenta, en una de las averiguaciones presentadas por la señora, se consignó al juzgado octavo de lo penal. Nosotros peticionamos acción penal a un juzgador, el juez nos concedió la orden de aprehensión. El 19 de junio, a pesar de que la custodia provisional la tiene la mamá, de acuerdo a documento emitido por el juzgado primero de lo familiar el mes de enero del 2008, el papá se llevó a los pequeños, mismo día que denunció a su esposa, ahora de violenta. Escuche la narración. Pero a las 6.46 de la tarde envía el Ministerio Público un oficio al jefe de servicios periciales para que nombre un perito en materia psicológica, de psicología, para que dictamine sobre los menores y sobre el señor. Cuestión que es algo inexplicable, porque como a las 6 de la tarde se manda el oficio cuando apenas el señor presenta su denuncio, el mismo día 19 a las 8 de la noche. Entonces no coinciden los horarios. Casualmente, a las 6.54, o sea, 8 minutos posteriores al oficio que se envía a periciales, ya comparece la psicóloga Carla Lizeta Guayorduño, y ella dice que protesta y acepta el cargo para los hechos que se están denunciando. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el hecho? Si no existía ningún hecho todavía, puesto que el señor Iginio presenta su denuncia hasta las 9.8 de la noche. ¿Hay un favoritismo ahí? ¿O por qué estos horarios? Más allá de los horarios, yo creo que el favoritismo que pudiera apreciar cualquiera es si los peritajes hubiesen resultado favorables al señor, pero contrario a esto, los peritajes siguen hasta el momento siendo favorables a la señora por los de la parte de la Procuraduría. Igualmente hay otros peritajes, no hay gente privada que está dando su opinión. En su momento se deben de valorar. ¿Son válidos para la Procuraduría? ¿Los delados? Todo es un indicio, pero recordaremos que a nosotros nos interesa los peritos de la Procuraduría, lógicamente la autoridad es imparcial y es seria. La psicóloga que protestó el cargo dijo que siempre no, un día después. Ah, pero otra psicóloga, Marisela Esparza Rosete, firma un peritaje que dijo, hizo el día 19 de junio, pero sigue escuchando, por favor. El señor Eugenio Fernández Sánchez Campoy comparece el 20 de junio nuevamente a la agencia del Ministerio Público, comparece diciendo, eh, es imposible presentar a los menores en virtud de que existe una enfermedad en ellos y no los ha podido traer. Entonces, eso no coincide con el dictamen que se hizo el día 19. ¿Tiene que ver el poder económico con el escándalo? Quisiera ser muy respetuoso, quisiera en un momento dado mencionar, lógicamente podrá llamar la atención también cuando estamos ante presencia de dos respetables familias que tengan cierta posición económica, pero esto no va a significar que haya un favoritismo a ninguna. Peritajes que no coinciden, ¿esto le dice algo? Es usted quien juzga, porque en esto de los divorcios necesarios y la violencia intrafamiliar y los hijos, están los arrebatos. Mañana, la tentación de causarse daño. Investigaciones especiales, Mari Carmen Flores. Los rostros de los...